En San Martín de Porres, ahí un ladrón fue golpeado por sus víctimas, a quienes le robó un teléfono celular. Los agentes del grupo Terna registraron que el delincuente, que es menor de edad, corrió hacia un vehículo y con mucha agilidad introdujo medio cuerpo por la ventana para arrancharle al pasajero de este auto su dispositivo móvil. Cuando huía, el delincuente fue capturado por los agentes policiales, luego lloró ante la policía y juró que no era un ladrón, pero las imágenes están ahí. Todo su accionar quedó registrado.